Hola amigos de Ciudad al Día, un gusto saludarles con la presencia de Dios, pues hemos tenido la oportunidad de cumplir con ustedes y sobre todo pues con la Virgen de Guadalupe en estos días de novenario donde hemos celebrado a lo grande con la palabra de Dios, con la presencia de nuestra Virgen María en estos nueve días y hoy estamos celebrando el día grande, el día en que en realidad a nivel mundial se está celebrando pues en la Virgen de Guadalupe. En la Iglesia Católica, la aparición de nuestra Madre María Virgen de Guadalupe. Bueno, decirles que hoy nos encontramos en el sector del Chisparo y nos vamos a trasladar dentro de breves minutos a través de una procesión al sector del Zapote. Ahí vamos a tener la oportunidad pues de celebrar una nueva misa y por supuesto esto se va a llevar a aproximadamente una hora y media y ya tenemos la presencia de todas las personas que a través de estos días han estado en las diferentes comunidades, han aportado. Y esa fe cristianas ha hecho que hoy se encuentren aquí presentes para celebrar en este día grande, en este día en donde pues vamos a culminar con cómo se debe con la celebración a lo grande de nuestra Virgen de Guadalupe. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto de toda la vida, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Dios te salve María, 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 María Dios te salve María, 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 Virgen pura en el pardón de toda la vida, en tus manos ponemos. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el pardón de toda la vida, en tus manos ponemos. Dios te salve María, 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 María Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac, la Guadalupana, ecuatorianos y eran ecuatorianos su porte y su faz. Y eran ecuatorianos, y eran ecuatorianos, y eran ecuatorianos su porte y su faz. Segundo misterio, Juan Diego regresa triste ante la Virgen María, porque el Obispo no le hizo caso. Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pensó que él era un indio en desatino, sin embargo, le dijo que quería una clara señal, con que podría aceptar que el mensaje era divino. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ayúdanos a dejar el alcoholismo. Ayúdanos, señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dejar la drogadicción. Ayúdanos, señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la maldad. Ayúdanos, señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la indiferencia. Ayúdanos, señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la negligencia. Ayúdanos, señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la infidelidad en nuestros matrimonios. Ayúdanos, señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a vencer la violencia intrafamiliar, ayúdanos señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir nuestras familias, ayúdanos señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a dar buen ejemplo a nuestros hijos, ayúdanos señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar a nuestro prójimo, ayúdanos señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a respetar sus bienes, ayúdanos señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a difundir valores, ayúdanos Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a progresar como personas, ayúdanos Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a desarrollarnos como país, ayúdanos Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a profundizar en nuestra fe, ayúdanos Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a buscar el progreso de nuestra patria, ayúdanos Señora. Virgen de Guadalupe, ayúdanos a construir caminos de justicia y de paz. Muy bien, a nuestros amigos de Ciudad Galdía, podemos observar aquí en este momento donde se encuentra la llegada de tres comunidades. Una de ellas es Flor de Manaví, la otra es Pamilar y Mancha de Caña. Y por otro lado, aquí en el sector de Zapote, donde se encuentra, donde es la anfitriona, en este día donde es la celebración de nuestra Guadalupana, vienen también pues a acompañar a nuestra Virgen otras comunidades como por ejemplo Chisparo, Tigrillo, Salvación, La Raíz, Santa Rosa de Venado, Los Dichosos, Mayal y Arrispo. Aquí en el sector del Zapote, donde pues el día de ayer ya culminaron estos nueve días espectaculares de donde pudimos orar a nuestra Virgen Santísima para entregarle pues su novenario y hoy se está celebrando la fiesta grande, la fiesta de nuestra Virgen de Guadalupe en donde hay celebraciones, donde hay mucha algarabía, donde están todas las comunidades que podemos observar en este instante. También tenemos la presencia de nuestro padre Ángel Camorlinga y él es quien está pues dirigiendo este evento principal. Aquí en este momento donde ustedes pueden observar, vienen las comunidades de Flor de Manaví, de Pamilar, de Mancha de Caña, con unas niñas que también pues traen el hábito de la Virgen. Cabe indicar que hay muchas personas que han venido caminando, subiendo lomas, sacrificadas, esforzadas, pero todo es por el amor a la Virgen, por el agradecimiento a tantas bendiciones. De igual manera pues muchos carros, vemos que ya por acá se apresta también lo que es el mariachi. Hay una niña con una cinta, reina de la capilla, de la Virgen de Guadalupe, quien está pues recogiendo dádivas y mosnas para poder también pues contribuir con la Virgen. Por aquí hay personas que están cantando, están con guitarras, están con el rosario en la mano. Aquí viene, aquí viene la presencia de la Virgen de Guadalupe. La Virgencita, la Virgen de las Rosas, nuestra Virgen Santísima. La Guadalupana, yo quiero cantarte un caldo ambiente, tremendo que no te pierdas. Quien es el padre de las comunidades, el padre Ángel Camorlinga. Qué honor, qué orgullo ver como hay muchas personas que vienen vestidas con una camiseta que trae reflejada la imagen de la Virgen de Guadalupe. También es considerada como la Virgen de las Rosas, porque una fecha como hoy, 12 de diciembre, como señal de su presencia, le presentó a Juan Diego. Le permitió que llevara esas rosas para que se las presentara y diera señal de su presencia. Aquí se encuentran en este momento también, pues, arribando lo que es la Flor de Manaví, Pambilar, Mancha de Caña. Y ya llegaron, pues, los primeros Chisparo, Tigrillo, La Salvación, La Raíz, Santa Rosa, Los Dichosos, El Mayala, Rispos. Hemos llegado aquí al sector de El Zapote. Poco a poco vamos avanzando hasta donde está, pues, una capilla abierta en donde se celebrará la homilía en honor a la Virgen de Guadalupe. Una fecha como hoy se dio esa señal en donde Juan Diego mostró las rosas, por eso la Virgen de Guadalupe también es considerada como la Virgen de las Rosas, en donde mostró esa señal de su existencia, de ser la madre de Dios y de pedir, pues, que le hicieran un altar en México. Aquí están ya todas las personas con sus respectivas mascarillas, con todo el control de bioseguridad y también se encuentra un mariachi aquí para rendir ese honor a la Virgen. Aquí pueden observar al mariachi, pueden observar a la Virgen que viene de muchas comunidades y se ha encontrado la imagen de dos vírgenes. Como les decía, pues, de varias comunidades, lo importante es que hoy todas se han reunido, de que acá también se encuentran muchas niñas vestidas con el manto de la Virgen, los colores de la Virgen de Guadalupe, como muestra de ese cariño en este día tan especial. Qué emocionante hoy también, pues, no solamente aquí en las comunidades, sino que a nivel de todo el mundo, a nivel internacional, podemos observar que se ha rendido esta pleitesía, este honor a la Virgen de Guadalupe, en donde se le ha presentado serenatas, en donde muchos religiosos han tenido la oportunidad de hacer, pues, de brindar la homilia, dándole explicación, la reverencia a la Virgen de Guadalupe. Es muy emocionante ver cómo esta fuerza religiosa, esta pasión por la Virgen se pone de manifiesto y el agradecimiento de muchas personas porque han recibido su gracia, porque han recibido muchos milagros, porque su presencia es latente y eso lo podemos observar. Aquí ya está una mesa ubicada para poder tener a otra de las imágenes de la Virgen de Guadalupe que viene de tres comunidades, como le habíamos dicho, ¿no? La flor de manaví, pamilar y mancha de caña. Aquí están sus feligreses ubicando a la imagen, juegos pirotécnicos, porque realmente esto es una alegría, es una fiesta que se vive a lo grande. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe vino al zapotar. La Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe vino al zapotar. Quizás maldita que se escuche, ¡que viene la Guadalupe! La Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe vino al zapotar. Música Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana vino el Sabotar La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana vino el Sabotar Estén con todos ustedes Hermanos y hermanas, estoy aquí invitado por el Padre Ángel Para participar de su alegría, para compartir estos momentos de fe y amor Que manifestamos a la Santísima Virgen, la Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe, que es la Virgen del Carmen, es la Virgen de Dolores Es la Virgen que tiene muchos títulos de honor, muchos títulos de respeto Agradezcamos a la Santísima Virgen por sus apariciones a Juan Diego Fue un gesto de cariño extraordinario para con los pueblos latinos americanos Preparémonos para esta Santa Eucaristía Para vivirla con toda fe, escuchar la palabra de Dios Invocar a la Santísima Virgen para que nos proteja y nos acompañe Antes de continuar, con humildad, vamos a pedir perdón por nuestros pecados El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan Bautista ¿Qué debemos hacer? Él contestó Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna Y quien tenga comida, que haga lo mismo También acudían a él los publicanos para que los bautizara Y le preguntaban Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía No cobren más de lo establecido Unos soldados le preguntaron Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo No extorsionen a nadie Ni denuncien a nadie falsamente Sino contentense con su salario Como el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías Juan lo sacó de duda Diciéndoles Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene otro más poderoso a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias Él los bautizará Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Él tiene el hieldo en las manos para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja en un fuego que no se extingue Con estas y otras muchas exhortaciones Anunciaba al pueblo la buena nueva Palabra del Señor Como ya les decía el comienzo de la Eucaristía A la Virgen María Por respeto y por amor La llamamos con muchos títulos Pero se trata siempre de la misma Virgen Y todos los títulos que se dan a María La Virgen del Carmen La Virgen Dolorosa La Virgen del Cisne La Virgen La Virgen de la Nube La Virgen del Quinche La Virgen de las Lajas Etcétera, etcétera, etcétera Se trata siempre de títulos De amor y de cariño Para la Madre de Dios Que es también Madre nuestra Pero en el caso Del título que damos a la Virgen María Como Virgen de Guadalupe Hay algo especial Hay algo propio Que merece ser explicado Este título se refiere A un hecho histórico El hecho de que La Virgen María Apareció Unas veces En 1531 A Juan Diego Un pobre indio De México Tome en cuenta Que la Virgen María No apareció A un rico A un poderoso A un blanco A un conquistador Eran los tiempos Eran los tiempos En que Iniciaba La colonización De las Américas Por parte De los países De Europa Y con la colonización Vino también La evangelización O sea que Después de que Los europeos Descubrieron El continente americano Iniciaron a venir Los primeros misioneros Para anunciar La palabra de Dios Y para decir que Todos somos hermanos Y hermanas Y todos pertenecemos Sin ninguna diferencia A la misma familia de Dios Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! Bendito es el que viene En el nombre del Señor Con todos los sangros Cantamos para ti Bendito es el que viene En el nombre del Señor Con todos los sangros Cantamos para ti ¡Oh sana! 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 ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno Que es en casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que se liste Y luego María vendría a darnos la tocada final Aquí viene el que no la conoce Ella es la encargada, yo no soy la encargada Ella es la encargada de la Virgen Guadalupana La peregrina Si algo salió mal, la culpa es de ella Echen la culpa de ella Bueno, darle las gracias a Dios Quizás pues Durante el Rosario me vieron botar mis lágrimas Y la sigo botando Hace un año, pues, más de un año Mi hijo el mayor sufrió un accidente En el cual se lo encomendé a mi madre de Guadalupe Tres días después, pues, salió de peligro Y de ahí para acá, pues Ha venido pasando, sufriendo mucho Incluso hoy Está con fuerte dolor en su brazo No solamente eso, sino, pues, sus pisas dentales Yo ofrecí a andar en toda la novena Hecho con todo ese amor Esta organización de mi madre Pero igual Seguiré orando Le he pedido y le seguiré pidiendo Que por lo menos se hacen esos dolores No sé si una prueba más Cuando yo decía, pues El día de tu fiesta Que me concedas ese milagro De que ya mi hijo Esos dolores se le quiten Y hoy día han sido más fuertes Pero igual Seguiré adelante Qué difícil es sentirse impotente Cuando tú como madre no puedes hacer nada Por un hijo No sabes qué darle Madre mía Te lo sigo poniendo en tus manos Y seguiré adelante En tus fiestas Organizándola hasta que tú lo permitas Y mi gente también Gracias a cada una de las comunidades Que nos recibieron Que recibieron a nuestra madre Quizás quisimos dar lo mejor Pero también Como en toda organización Hay a veces pues Algo que nos sale mal Pero lo que hemos hecho Lo hemos hecho con amor Quienes estamos aquí Es porque sentimos esa fe Porque amamos a la madre de Jesús Y qué bonito En este mes De diciembre Donde María pues Dase sí Para que venga Nuestro Salvador También nuestra madre La Virgen de Guadalupe Está de cumpleaños Gracias infinitas Doy las gracias Doy las gracias A nuestra Madrecita Por tenernos hoy Aquí con vida A nuestro Creador Por darnos Esa luz Ese clima que tenemos Tan favorable Para nosotros El día de hoy Como dijo pues Merly Pues aquí Estamos Presente Y también tenemos Nuestras pequeñas dificultades Esperando pues que Cada uno Sepa disculpar No somos Personas que no tenemos Defectos Si los tenemos Y yo le pido pues Al Padre Ángel Que me sepa disculpar En este día También pues a cada uno De ustedes Los vengos de pies Allí Pero bueno Es parte de De nuestra Fe Porque la fe Mueve muchas montañas Como lo dijo Merly Seguimos Orando Para que nuestra vida Pues Vaya mucho mejor Gracias a nuestro Padre Creador Gracias a nuestra Madre Lupita ¡Que viva La Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Con todos ustedes Podemos ir en paz Que tenga Una feliz noche Y una feliz semana Que pasen bien Y hasta vernos Cualquier día Que pasen bien Y con gran alegría Hoy Estamos terminando Esta fiesta Nuestra querida Virgen de Guadalupe Nueve días Nueve Días realmente De dedicación En este novenario Y un día Espectacular Con el cierre Con broche de oro Hoy Cada una de las comunidades Dieron lo mejor De sí Entregaron Toda su devoción Culminamos Con la homilía De dos grandes Sacerdotes Y hoy estamos diciéndoles Gracias a todos Y cada uno de ustedes Por seguirnos En Ciudad al Día Un placer Realmente Haber culminado Con éxito Esta programación De lo que es El recorrido Y la festividad De la Virgen Guadalupana